lo que vamos a hacer ahora es a borrar un usuario en este caso vamos a borrar una tarjeta entonces hacemos el mod administrador asterisco numeral huella ministra ahora presionamos la tecla 2 y digitamos el id el usuario que queremos borrar en este caso es y le dimos numeral y asterisco para salir y listo nos elimina el usuario